Bueno, Aries, hoy es el día de los enamorados, pues no podía faltar que preguntemos por vosotros y por vuestra persona especial, sobre todo, y cómo estará la relación entre ambos. Vamos a ver, vamos a sacar estos mensajes. Aries, Aries, las energías que estéis viviendo en estos momentos o cuando necesitéis que tenéis que escuchar esta lectura. Pero siempre tenéis que recordar, sobre todo, que tenéis que estar enamorados de vosotros mismos, de la vida, de las personas que os rodean, de todo en general. Es vivir el amor en todo su, digamos, en todo su esplendor. Y vamos a ver en estos momentos, pues, qué tenéis en estos momentos o que esté viviendo en lo amoroso. Bueno, Aries, vamos a ver primero cómo esté viviendo esas energías. Bueno, pues estáis en un momento, como he dicho, que estáis enamorados o enamoradas de vuestra familia. Como una mamá que cuida de sus pollitos, así habéis sido siempre. Para ti lo primero y lo último son ellos. La persona que entra a tu vida tiene que comprender que el amor a tus hijos es y será siempre lo primero, un amor puro, lleno de vida. Bueno, estáis viviendo esta energía tan bonita, sobre todo donde tenéis claro, bueno, sobre todo hoy el día que es el día de los enamorados, que sentís esa gran pasión por vuestros hijos, que estéis enamorados de la vida, de, sobre todo, de saber y tener muy claro que lo primero son ellos y que la persona que entre a vuestras vidas, pues, también los tiene que querer por igual o más. Eso lo tenéis muy claro y también que formen parte de la familia. Aquí estáis en un momento también con estas energías que quizás vuestra vida amorosa, pues, en parte se está viendo un poco, digamos, interferida también, porque aquí pone ocuparos de los problemas familiares. Sobre todo, vuestra vida amorosa mejorará cuando perdonéis a vuestros padres. Puede ser que alguno de vuestros hijos os tenga que pedir perdón en estos momentos o si vosotros también habéis tenido algún choque con vuestros padres, pues, también hace falta ese perdón porque, digamos, que está interfiriendo lo que es la relación amorosa y, como bien dice aquí, la dificultad que se ve en estos momentos, que os ocupéis de esos problemas familiares y que quizás vuestra vida amorosa, la energía que estáis viviendo en estos momentos, pues, se está viendo un poco interferida por lo que es también por ese perdón posiblemente de unos hijos hacia vosotros o vosotras o quizás o quizás seis vosotros también, digamos, sobre todo, perdonar a los padres, digamos. Vuestra vida mejorará vuestra vida amorosa cuando perdonéis a vuestros padres, sobre todo. O quizás sentís que necesitáis ese perdón, como bien dice aquí, de, digamos, de alguno de vuestros hijos también. Si habéis realizado también o habéis emprendido una relación sentimental o de pareja, sobre todo, necesitáis esa fuerza para emprender ese camino también y ese apoyo. También que os den la oportunidad también, porque si veis aquí esta relación entre ambos, que ahora lo veremos, pues, entre ambos, entre vosotros y la persona especial, os ha salido que aprendáis a conoceros mejor mutuamente. Primero, que os reveléis el uno al otro vuestros secretos más importantes, sobre todo, va a vincular más esa relación, os va a unir más, pero también la relación aquí entre ambos es para que os podáis dar la oportunidad. Dedícale tiempo a la pareja, a pesar de que estéis en un momento que tenéis muy claro que para vosotros lo más importante son vuestros hijos y la persona que esté a vuestro lado los tiene que aceptar también. Pero aquí también estáis en un momento en el que ambos tenéis que dedicar tiempo a esa relación, tanto si sois ya parejas consolidadas o si ha entrado alguien a vuestras vidas, pues, sobre todo, dediquéis también algo de tiempo, sobre todo, a conocer mejor o a conoceros mutuamente en la relación ambos. Bueno, se os están presentando, sobre todo, muchos desafíos, digamos, desafíos muchos de vosotros con los padres, desafíos con los hijos, sobre todo, si lo que queréis emprender es una relación, sobre todo, en lo sentimental. Estéis ahí, digamos, resistiendo el momento e intentando, sobre todo, con determinación, pues, tomar, digamos, decisiones aceptadas que no vayan a perjudicar en estos momentos, pues, a esta relación que queréis emprender, a daros esa oportunidad de vivir ese amor, sobre todo, o también es que ambas partes, pues, nos veáis sobre todo afectados. Podéis, pues, posiblemente queréis empezar una relación, pero como vemos aquí, es un desafío para muchos de vosotros, y quizás tenéis también, pues, digamos, aquí, pues, esto que vemos, ese perdón, quizás, de gente de vuestro alrededor, que para vosotros es muy importante también, porque si queréis comenzar también una relación en lo sentimental, y daros esa oportunidad, pues, yo también pienso que los hijos, pues, también lo tienen que comprender, que os tenéis que dar esa oportunidad. Bueno, aquí, digamos, que la energía de vuestra personita especial, pues, sobre todo, que cuando aprendáis a conoceros mejor, digamos, a saber más cosas el uno del otro, ese reconocimiento, sobre todo, vais a adquirir esta persona, va a sentir más reforzada esa autoestima a dar ese paso. Aquí vemos, sobre todo, una persona representada por el signo de fuego, la persona que posiblemente sea vuestra personita especial, es del signo de fuego, y, digamos, que también quiere un poco esa parte de reconocimiento en estos momentos, en lo que es lo sentimental, porque estamos hablando de ello. Y, sobre todo, pues, se verá también fortalecida esa autoestima y, posiblemente, pues, esa relación, pues, puede dar buenos frutos, digamos, esta energía que hay aquí entre ambos, sobre todo, digamos, que entre ambos, porque también la energía que os ha salido es para ambos. Para vosotros, lo principal son los hijos, lo más importante, pero también os tenéis que dar esa oportunidad, una relación, dedicarle tiempo, y, digamos, que aquí, pues, también, cuando, sobre todo, solucionéis todo eso, pues, vais a sentir también la satisfacción de, pues, poder vivir esa independencia también en el amor, vivir esa experiencia, vivir esos sentimientos, pero, sobre todo, como bien dice aquí, porque esta es la energía de ambos y estáis viviendo esta energía. Tanto si estáis en pareja como si habéis conocido a una persona, vuestra personita especial, digamos, que dedicarle tiempo a la relación, daros esa oportunidad de vivirla y, sobre todo, pues, esa satisfacción también de que queréis vivir, sobre todo, esa tranquilidad en lo sentimental, en pareja, digamos, y, también, que puede ser, como digo, pues, ya parejas consolidadas que os encontráis así también, que estáis con esa satisfacción de todo lo que habéis logrado en lo sentimental y, bueno, y os veis ahora en estos momentos, pues, también con esa independencia también de vivir como gustaba o como queríais. Gracias, mis hermosos ángeles del amor por este mensaje.